Hemos visto a países caer en las manos de un solo hombre. Un salvador. Un líder. Una nueva esperanza. También hemos visto a estos países desmoronarse. Con crisis. Odio. Divisiones. Y sufrimiento humano. Vinieron de la extrema izquierda. Vinieron de la extrema derecha. Todos con algo en común. Todos con algo en común pueden resolverlo. América no quiere un caudillo. Sit down. I have the right to ask a question. No, you don't.